Bienvenido a la asignatura Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos Es un curso para los estudiantes de la carrera. Se ubica en el décimo periodo de estudios y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar la competencia general aprendizaje autónomo en su nivel o grado de pensamiento crítico y reflexivo. De igual forma, gestión de TIC en su nivel o grado de búsqueda, selección y organización de información digital. Asimismo, desarrolla la competencia específica de funcionalidad en el nivel o grado de solución. La asignatura comprende el estudio de la teoría del conflicto, naturaleza, clases, los elementos del conflicto y los comportamientos conflictivos, la negociación, naturaleza, estilos, estrategias y tácticas, así como las técnicas de comunicación dentro de un procedimiento negocial. Se abordará la conciliación, la naturaleza jurídica, los sistemas conciliatorios, las materias conciliables, el procedimiento conciliatorio, el acta de conciliación, su eficacia y su impugnación. Finalmente, el arbitraje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de resolver conflictos aplicando sistemas alternativos de resolución de conflictos con una sólida base doctrinaria, legal y jurisprudencial. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.